Si yo fuera tu amor, yo te daría mi cuerpo, yo te daría mi cariño, yo te daría mi espejo, que pudiera lograr, entrar en tus pensamientos, para que sepa que el cielo, se encuentra el poder, y esa verdura que vengo con ti, es por mirarte de lejos, porque tú no me permites, En el mundo de tu tiempo Fueras como no vivirías sufriendo Y me dirías que has perdido En el mundo de tu pensamiento Si yo fuera tu amor Te daría mi cuerpo Te daría mi cariño Te daría el tiempo Y me diera lograr Entrar en tus pensamientos Para que sepas de cierto Todo lo que traigo dentro Y esta desnuda que siento Con ti es confiarse de lejos Porque tú no me permiten En el mundo de tu tiempo Si yo fuera tu amor No vivirías sufriendo Y me dirías que has perdido En el mundo de tu pensamiento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video